Debido a esta sucesión de barreras montañosas que dificultan el avance de los alicios del nordeste, las condiciones climáticas tienen un carácter tropical húmedo en la costa septentrional y más seco conforme se progresa hacia el sur. En consecuencia la vegetación es muy variada y va desde la selva ecuatorial a la sabana en aquellos sitios donde el clima es más seco y las plantaciones han empobrecido el suelo. Pasando por el bosque de pino caribeño, en las laderas montañosas, la temperatura media anual oscila entre 25 y 27 grados Celsius. La humedad es más escasa que en las antillas de Sotavento y varía sensiblemente de unas regiones a otras. En el conjunto de las comunicaciones del país la navegación de cabotaje y la interior están poco desarrolladas debido a la complicada orografía. En el periodo de entreguerras se construyeron algunas líneas de ferrocarril por iniciativa de las compañías norteamericanas, pero fueron proyectadas principalmente en función del transporte de la caña de azúcar, desde las plantaciones hasta los puertos. L Churches de la M��jola L Churches de la Mä restedar L Churches de la Lucha A continuación L Churches de la Pru� Okías L Churches de la M thania L Churches de la Monseca El Pru� Okías El Pru� Okías